Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 15 de marzo. A continuación, las noticias más importantes. Un sobrepeso de 7.9 toneladas por encima de su capacidad era lo que transportaba la rastra que ocasionó el múltiple accidente en el Boulevard Los Próceres el martes 14 de marzo, así lo detalló el viceministro de Transporte, Nelson García. El funcionario dijo que el pesaje de la rastra se realizó en el mismo lugar del accidente y se identificó que el camión solo tenía capacidad para 37 toneladas y que el peso en exceso fue de 17.416.5 libras, lo que equivale a cinco carros y medio tipo sedán. El viceministro también dijo que buscarán modificar los horarios del transporte pesado en las vías de acceso a San Salvador. Actualmente, los horarios prohibidos para la circulación del transporte pesado son de 4.30 a 8.30 de la mañana y de 3.30 a 8.30 de la noche. El saldo actualizado del múltiple accidente, según el viceministerio de Transporte, fue de dos personas fallecidas y 15 lesionadas, de las cuales 12 están con heridas delicadas. Al menos 30 vehículos resultaron afectados y dos personas fueron detenidas por el hecho. Familiares y amigos de Edwin Otoniel Vargas Flores, de 41 años, una de las dos víctimas mortales del múltiple accidente ocurrido al mediodía del martes 14 en el Boulevard Los Próceres, llevaron a cabo su vela en el Templo Cristiano Candelaria durante la noche del 15 de marzo. El accidente en el que falleció ocurrió sobre el final del Boulevard Monseñor Romero e incorporación a Los Próceres en San Salvador. En horas de la tarde de este miércoles, sus restos fueron trasladados a un cementerio capitalino, donde fue despedido por sus familiares y amigos. Familiares de privados de libertad detenidos en cárcel de mujeres se concentraron a las afueras del centro penitenciario a la espera de que los reos salieran y fueran trasladados a otro centro penal. Similar fue el panorama en las afueras del centro penal La Esperanza en San Luis Mariona, Cuscatancingo, donde algunas personas se mantenían a la espera de algún traslado. En el lugar se observaron algunos buses estacionados, pero no hubo mayor movimiento. Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó este 15 de marzo del traslado de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo, Secot, en Tecoluca. Luego que la Alcaldía de San Salvador extendiera una orden de desalojo para los vendedores del Mercado Sagrado Corazón y alrededores de la Iglesia El Calvario, estos desocuparon sus puestos de venta. Vendedores informaron que la Alcaldía capitalina brindó la orden de desalojo el pasado lunes 13 de marzo por la tarde, estipulando que tendrían que desalojar los puestos de venta del lugar en las próximas 72 horas. Reiteraron que les han dado opciones de traslado al Mercado Tineti y el Mercado Central, sin embargo, aún no les han asignado un puesto fijo. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.